¿Qué pasa compitruenos? Hoy vamos a buscar el mejor equipo para diamante brillante y perla reluciente Os preguntaréis, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente voy a ver los equipos que me habéis mandado muchos de vosotros En el servidor de Discord, si no estáis en el servidor de Discord, lo tenéis abajo, ¿vale? Lo pongo en casi todos los vídeos, bueno, en todos los vídeos, en la descripción Así que por favor, venid, que a veces os pregunto para que participéis en vídeos como este y no lo hacéis Así que bueno, hoy vamos a cambiar un poco lo típico, que es hablar del juego Hoy vamos a reaccionar a equipos Vamos a buscar cuál es el mejor, cuál me parece a mí el mejor de todos los que me habéis mandado Tanto vosotros como amigos míos también, que les he pedido ayuda Y a ver qué nos traen, ¿vale? Mi misión en este vídeo es encontrar algún equipo que no tenga tanto a Staraptor como a Luxray También os enseñaré mi equipo, el equipo con el que he llegado a la liga Porque todavía no me la he pasado Soy un poco lamentable, pero bueno, me la pasaré Y os lo enseñaré al final del vídeo, ¿vale? De momento vamos a reaccionar a los de mis colegas y subs y de todo Así que vamos a ello A ver, el primero es de Anselm Geriouk Es uno de los compañeros de Imperial Y nos manda un equipo con Togekiss, Empolion, Dialga, Gastrodon, Staraptor y Luxray No le pone motes, el muy perro Y Luxray y Staraptor, o sea Tío, doble volador, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y un legendario Porque, o sea, yo quiero un equipo que no tenga ni a Staraptor, ni a Luxray, ni legendarios Por favor, es que solo pido eso Uno que no tenga nada de eso Que es que todo el mundo juega con esos dos, tío A ver, Gastrodon es top pick La verdad, me gusta Doble tipo agua, es raro, pero también doble volador Le gusta repetir tipos a este hombre Yo tengo un toque con repetir tipos Y sé que hay mucha gente que también, ¿vale? Porque ya, también tiene doble tipo acero Ahora que me fijo, tiene a Dialga y a... Anselm, baneado O sea, totalmente baneado Siguiente Es Arceus VGC Buen sub Este chico de sub de Twitch también, además A unos meses, así que increíble Y me lleva a... Eh... Giardos Mis dieses Dialga Infernape Eh... Staraptor Luxray ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y el... El poderoso Alakazam Vale, Alakazam Me gusta Girafaman se llama el... El Staraptor Y dobles ¿Por qué dobles, tío? ¿Por qué dobles? No lo entiendo A ver, eh... No está mal No está mal Hay picks originales Como Giardos Que no se ve siempre Y Alakazam no se ve casi nunca Así que Mis dieses Pero... Ostras, Dialga, tío Staraptor Y Luxray Está mejor que la anterior Un poco Porque no repite tipos Al menos El volador Es el único que se repite Lo demás Todo Gucci Pero... Eh... Un poquito mejor Pero tampoco mucho mejor Arceus Eh... Tienes que mejorar, compañero Haces muy buenos equipos de VGC Pero... Esto... F Siguiente Eh... Danny Weebo Danny Weebo También compañero de Imperial Eh... Que me lleva a Camarón Al... Al... Al Infernape Staraptor Luxray Vale, sí Será imposible, chicos Encontrar ahí un equipo Es posible Rosé Que está guay Lola Flowers Evil Osborne Increíble Este Mamoswain Ojo, Mamoswain Súper... Súper original, eh Otro que no repite tipos Bueno, el primero Que no repite tipos Y Dialga Que me parece Lo de siempre Lo de los legendarios A mí... A mí me pone un poco De toque Pero bueno No está mal No está mal Me gusta... Me gusta el Mamoswain Este es un pick Súper original Casi nunca se ve Y de hecho no sé Ni dónde se consigue, tío Yo no lo he conseguido Todavía, al menos Con la Life Orb O sea, que este ya va Por el postgame El cabrón, eh Qué perro Vale, me gusta, Danny Me gusta más que los otros Por lo menos no repite tipos Staraptor y Luxray Y ya sabéis que baja puntos Chicos Y el legendario también F Vale, siguiente Diezant ¡Chimecho! 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 10 de 10 Chicos, Chimecho 10 de 10 Staraptor y Luxray Obviamente Tenían que estar Luego, Torterra Floatzel Buen pick Torterra es poco habitual Entre los starters La verdad, creo que es el menos piqueado Yo lo piqué por primera vez Cuando jugué Diamante Porque es un diamante normal Y luego el Lucario También bastante piqueado Pero el Chimecho, tío ¿A quién le gusta Chimecho? O sea, es sublime Me parece Bueno, de momento este es el mejor Hasta el momento Que además no repite tipos Si no me equivoco Así que Mis 10 Es mucho mejor Vamos Ese Chimecho le ha dado unos puntos increíbles Iker Iker DDS Nuevo fichaje de Empirio Hace bastante poquito Staraptor y Luxray Como veis Es imposible, tío Vale, Torterra Mis 10 Medicham Ojo, Medicham Me gusta mucho Lo llevo yo en mi equipo Me gusta mucho Y Hundum Que yo también estuve a punto de llevarlo La verdad es que hay pocos tipos fuego Para elegir El que ha cogido al starter de fuego Pues obviamente Ahí que va Con su starter Pero el que no Pues tiene poco donde elegir Y Hundum es Para mí el mejor pick Casi junto con Rápidas Rápidas me flipa Pero también Hundum es buen pick Y Gastron también muy buen pick Este me gusta Obviamente va por delante Por ese chimecho Que es que de verdad Es una sacada Ese pick Busco Pokémon originales Obviamente Esto es más típico Más casual Seguimos Oh, Isierro Ojito Tengo los dos equipos de Isierro Que Isierro los puso en Twitter Y digo Bueno, los voy a coger Para este vídeo Porque son cremita Se pasó Pokémon Diamante Brillante Que fue este Con este equipo Con Vivarel Que vi a Vivarel Y dije Mis dieces Tío Porque Vivarel Es como el típico Pokémon Que todo el mundo lleva Si es Prostidemeos En este caso Lo ha llevado de Pokémon Porque ya no hace falta Prostids Así que lo llevó Increíble O sea Que lleve doble tipo agua Pero que sean Goldak Y Vivarel Dije A tus pies No me lleva Staraptor Que también es un puntazo más Y bueno Dialga y Luxray Pues bueno Y luego subió también El de Dialga Esto perdón El de Palkia Que también tiene a Palkia Pero con unos Pokémon Super raros Como son Golem Y Magneton Tío Vamos No sé O sea Yo creo que es De los equipos más raros Junto con el de Chimecho Pero que juega Golem Y Magneton Tío No sé Muy buenos Muy buenos picks Me fastidia el Mew Porque doble legendario Es Modo fácil O sea Modo bastante fácil Rápidas Es de los menos piqueados Ya habéis visto Que todavía no hemos visto Ningún equipo con Rápidas De los Pokémon tipo fuego La gente casi Prefiere no llevar a Rápidas Y a mí En este juego No sé por qué Me parece que lo hacen hecho Super top Cuando lo sacas en batalla Queda ahí Overpower Me gusta Mis 10es Este Hierro se ha hecho dos equipos Que son Buenísimos De verdad O sea Me parecen 10 de 10 Vale Seguimos Este es Juanma Ojito Juanma Familia Ojito Juanma Que me lleva Un Turtwig Con Eviolite Es eso ¿no? Creo que es el Eviolite No quiere evolucionar Es Turtwig Nivel 55 A mí que juegues con Turtwig Es como Porque dice que es su Pokémon favorito Y dice ¿Para qué lo voy a evolucionar Si es mi Pokémon favorito? El starter inicial Perfecto Pues tío Ole tus Ahí Con el Pokémon Sin evolucionar En fase 1 No en fase 1 No en 2 Y luego me lleva Un Lucario También típico Hundum Misdiesel Snorlax Que no se ha visto casi nada Y el Ostras El Abomasno Madre Con eso No va a tener problemas con Cynthia Pero oye Abomasno Poco visto Poco piqueado Eso de las debilidades por 4 A la gente no le suele gustar Y Joder Pues para mí De los mejores equipos Este De los más originales Es verdad que Garchomp Es también algo típico Porque es el típico Pokémon Poderoso de la región Pero no todo el mundo Decide llevarlo Como habéis visto Así que No sé A este le doy un Un 9 Este me gusta muchísimo Muchísimo Este es Leon Vale Leon me manda un Team Planner Porque el pobre El pobre se ha pasado No sé Las horas Buscando al Infernave Shiny Y entonces no ha avanzado en la historia Me ha dicho Toma Te mando el Team Planner Con lo que quiero llevar Vale Pero Pobrecito La verdad que no le sale el Shiny Al pobre Infernave Luxray Roserate Gastrodon Togekis Y Garchomp Vale No lleva a Star Raptor Aleluya Le dije que lo quitara Porque él lo llevaba originalmente Y le dije que pone a Garchomp Por lo menos en vez de a Star Raptor Y lo ha puesto Así que Muy buenos picks Bastante típicos Togekis Se sale un poco de la norma Yo le tengo en mi equipo Así que me gusta Y el resto del equipo Pues también bien Bastante equilibrado Sin repetir tipos Y eso Me gusta Vale El guaje No sabe hacer fotos horizontales Vale El pobre lo ha tenido que hacer Un poco torcido Pero bueno Lo hacemos zoom Y lo vemos Star Raptor Luxray Ya esto te baja un 5 Hermano Esto es imposible No subir más Luego Babosa Tenemos aquí a Gastrodon Que también estamos viendo Que está siendo bastante piqueado El Infernave El más piqueado Roserate Un día más en la oficina Y fuertecito Que es un Un Machok Oye no está mal Me gusta bastante Este Este equipo Porque oye Este es poco piqueado Machamp Es como el típico Vemos que está todavía A mitad de la aventura Y de hecho El pobre Trono Tiene un problemita serio Con el envenenamiento Me gusta el equipo Una pena Que te quedes a mitad de tabla Hermano Porque Luxray Y Star Raptor Son baneados Esos dos Pokémon Fuera Zumo de Misco Otro compañero de Empirial Me manda Drapion Carnivine Carnivine Otro que va al top Directamente Gracias a ese Carnivine O sea Ese Carnivine Me parece Top pick Dusnoar Empolion Que es un live increíble Para mí Gabite Y Star Raptor Bueno Algún volador tenía que tener No le ha gustado Togix Le ha gustado Star Raptor Así que Baja un poquito Un 9 Este equipo es brutal Tío Este equipo El de Chimecho Y el de Turtuig Para mí son Top 3 Hasta el momento Y nada Y Drapion Me parece un pick Brutal Porque Drapion Es difícil de entrenar Porque cuando es Skorupi Es como Que te quieres pegar un tiro Y Carnivine Que de hecho Cuesta mucho encontrarle Yo lo tengo Porque me dediqué Un rato a buscarle Y lo conseguí Pero cuesta un huevo Capturarle Nada Mis 10es Zumo Mis 10es Equipazo De verdad Y este es el último ya Vale Acabamos de terminar Con todos los equipos Os voy a enseñar ahora El mío Que lo tengo por aquí Lo voy a buscar un segundo Ahí está Aquí tenéis El equipo Del señor Echo Con el dios del trueno Os preguntaréis ¿Por qué el dios del trueno Es Garchon? ¿Qué mejor dios del trueno Que el que se ríe del trueno? Pues este Thor Mi starter Que es King Porque por la corona Yo dije Este tiene que ser El rey del equipo Scorpino Que es el Drapion Maravilloso Drapion Y que diréis Scorpino Sí Pues trincame el pepino Es que quería hacer esta broma Es la broma Que tenía pensada Todo el vídeo Desde el principio Tenemos a Togekiss Cheetos Que es Por los flincheitos Y dije Pues Cheetos Me gusta el nombre Kicker Que pega unas leches Increíbles Nuestro Medicham Brutal Y por último Electivire Que me parece un Pokémon Maravilloso ¿Vale? No tengo Pokémon tipo fuego Ni Pokémon tipo planta Me voy de la norma Pero es que no me gustaba ninguno Tenía a Rápidas entrenado Tenía a Hundum Entrenado A Roserade Pero es que estos son Mis favoritos chicos Así que Mis favoritos Se tenían que tener en el equipo ¿Que tengo debilidad tipo tierra? Me da igual Te me bajas Me da igual Después de haber pensado Un rato Voy a decidirme Por cuál va a ser El mejor equipo Y creo Que el mejor Es Este de aquí chicos El de Zumo De Misco He estado dudando mucho Pero es que este tiene dos Pokémon Que son muy muy poco piqueados Tanto Dusnoar Como Carnivine Que encima es que me parece Hasta un Pokémon feo Pero curioso pique O sea es que Creo que se merece El primer puesto Luego estaba el de Tortui Que es que el de Tortui Es una fumada O sea el de Tortui Este es una fumada Con Abo Masnow Y Tortui También es increíble De hecho este me gusta muchísimo Estaría en segunda posición Y por último Dejaríamos el de Die Sand Que es el de Chimecho ¿Vale? Que estaba por aquí A ver si lo veo Aquí está Que este es brutal ¿Vale? El top 3 Top 3 equipos Con diferencias El que más me gusta El de Carnivine Después el de Tortui Y por último Este que es que Es unos picks Bueno perdón El 1 es el mío El 1 es mi equipo El 1 es el mío Luego los demás Y ya estaría compañeros Hasta aquí el videazo de hoy Espero que os haya gustado Podéis mandarme vuestros equipos En el Discord Si queréis que haga una segunda parte De este vídeo Que la verdad es que Me ha gustado Me ha gustado reaccionar A los equipos de la gente Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Que espero que sea De pues Más de contenido De Diamante Brillante En particular Y nada más Nos vemos chicos Chao Chao